La reina Leticia es muy consciente que buena parte de los comentarios sobre ella en las redes sociales vienen dados por sus modelitos. Siendo como es una personaje público, cada estilismo que escoge para los diferentes actos a los que acude es analizado al detalle. Y eso, cuentan, no puede gustarle más. Y es que la imagen es algo que siempre ha tenido muy presente la mujer de Felipe VI. Ya desde que entró en la familia real hace muchos años marcó cuál iba a ser su tono en cuanto a sus estilismos. Leticia ha querido incorporar la modernidad a la casa real y, como bien apuntan sus fans más fieles, en muchos momentos lo ha logrado. Es cierto que ha habido conjuntos que, por los que sea, no han acabado de convencer a la gran mayoría, pero han sido pocas las ocasiones en las que Leticia no ha dado en el clavo. Una Leticia que, eso sí, sabe muy bien cómo combinar prendas casual con estilismos mucho más elegantes. Por otro lado, la hemos visto también combinando prendas de marcas muy top con prendas de marcas más asequibles como es el caso de... Es precisamente la firma creada por Amancio Ortega la que ahora ha querido rendir un particular homenaje a la reina. O mejor dicho, a una de las diseñadoras más prestigiosas de la historia, Carolina Herrera. Y es que los que hace tiempo que siguen a Ortiz saben que hay un vestido blanco con lunares negros de la diseñadora venezolana que está entre sus favoritos. Ahora, Zara, ha decidido hacer su versión en modo low cost. Y es que el diseño de la marca española cuesta tan solo 39 euros con 95 céntimos, muy lejos de los 590 euros que vale la prenda de Carolina Herrera. Un vestido que, como apuntan muchos, es muy probable que se convierta en uno de los que arrasen en los próximos meses. Parece que, de nuevo, le... ¡Suscríbete al canal!